Y sí, hemos llegado finalmente a mi último mensaje. Me encanta el pasaje que dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Una de las cosas que más me gustan de Dios es que Él nunca se estanca. Él está continuamente haciendo cosas nuevas en la vida de sus hijos. Él siempre está en un movimiento y está obrando poderosamente en nosotros, aun cuando no nos damos cuenta. Y mi corazón está repleto de gozo por las nuevas cosas que Dios está haciendo en este tiempo. A nivel de un milagro cada día, estoy súper contento por tener un equipo como el de la Oficina Latam, enteramente dedicado a potenciar este precioso ministerio de Jesús.net y de un milagro cada día junto a los nuevos autores Lorena y Eleazar, que han decidido dar un paso al frente y recoger el testigo. Gracias a todos vosotros por vuestro corazón y vuestro duro esfuerzo. A nivel de Jesús.net, estoy entusiasmado por los nuevos proyectos que estamos desarrollando y en los cuales tengo ahora la capacidad de ayudar en mi nuevo rol de innovación, tales como proyectos de colaboración con The Chosen o la creación de plataformas y contenidos que nos ayudarán a mejorar los servicios que ofrecemos internacionalmente a miles y millones de personas. Y a nivel personal, estoy extremadamente contento y expectante por todas las nuevas cosas que Dios va a hacer a través de mi vida en esta nueva etapa. Siento que se acerca un momento clave en el que Dios va a guiarme a desarrollar proyectos que ya empezó a poner en mi corazón hace 15 años atrás y que creo que van a crear un impacto enorme en la tierra y en el mover de su espíritu en avivamiento. Sí, querido amigo, Él es el Dios que hace siempre nuevas todas las cosas, especialmente en tu vida. Y ahora sí, estas son mis últimas líneas como autor de un milagro cada día. Y quería usarlas para darte las gracias por formar parte de esta familia tan preciosa que es un milagro cada día. Cada una de las personas que estáis inscritas a este email diario sois verdaderamente preciosas para mí y creo de todo corazón que os dejo en las mejores manos posibles para que sigáis siendo bendecidas por medio del equipo y de los autores de un milagro cada día. Y aunque ya no nos encontremos en los emails diarios, no vamos a estar muy lejos. Voy a seguir trabajando codo a codo con el precioso equipo de jesus.net en el día a día desarrollando proyectos para las diferentes áreas de innovación de este ministerio, entre ellas un milagro cada día. Y además, si así lo deseas, puedes seguirme también a través de mis perfiles sociales de Instagram y de YouTube, en el usuario YoSoyChristianMish, para así seguir conectados. Te llevo mis oraciones en mi corazón, querido amigo, y oro para que seas extremadamente bendecido en todo lo que hagas, en medio de todas las nuevas cosas que Dios está haciendo en este tiempo. No lo olvides nunca. Eres un milagro. Con mucho cariño, tu amigo Christian Mish. Gracias. 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 Gracias.